Aitor Pons, se la queda Ortiz, Salmantino, que yo creo que es un poco Lucas el equipo que ahora mismo está a la alza, ¿no? Si tenemos que... ¡Ojo! La bola para Izazola, Salamasiá, no atrapa Masiá, se la queda Teje, puede marcar Teje, gol, gol de Teje, ¡qué golazo de Teje! ¡Otra vez el central! ¡Otra vez el central! ¡Espectacular! Se va a estar en el bómo la semana que viene mañana, el Salmantino le ha dado la vuelta, le ha dado la vuelta al partido, un 2-0, ¡tremendo!